¡Suscríbete! La pestaña de vehículos Eso es muy buena noticia No solo por lo evidente Sino porque también van a empezar a trabajar ya a tope En las nuevas animaciones Esto le va a dar un toque al juego muy diferente Una mejora gráfica Una mejora en la jugabilidad Importantísima Supongo que tardarán siglos en terminarlo Porque bueno, esta gente ya sabemos que van despacito Pero desde luego Creo que es una buena noticia Y algo que estábamos esperando Todos los que jugamos a Project Zomboid Además lo esperamos desde hace años El tema de... Pues ya os digo El tema este de las nuevas animaciones Yo para mí Eso era incluso más esperado que los vehículos Y los vehículos han tardado un montón en terminarlo Y ahora esto de las nuevas animaciones A ver cómo lo hacen Pero bueno Vamos a meter caña Vamos a seguir con el trabajo que teníamos Bueno, hemos conseguido un poquito de comida Pero necesitamos muchísima más Me han dado algunos tips Me han dicho que vaya a West Point Es verdad que por allí podemos conseguir bastante comida Pero de momento vamos a quedarnos aquí en Muldrao Luego por otra parte Me han dicho que leo el mapa fatal Eso no me sorprende Pero bueno, voy a mirarlo otra vez A ver si es que no me he enterado de algo Pero... Ya os digo Es evidente que no me entero bien del mapa Pero bueno, vamos a ver Lo primero Vamos a guardar estas mierdas Chatarra electrónica, cable eléctrico Incluso el jabón El cuenco La sierra No, porque tenemos que desmontar Ni el destornillador Ni nada Yo lo único que quiero es no ir No ir sobrecargado Y vamos a descansar un poquito Para poder seguir desmontando Ahí está Ya se me ha quitado el cansancio Pues muy bien Seguir desmontando cositas Hasta que no subamos el nivel de carpintería No voy a cerrar la base Venga, pase por ahí usted Señorita Blair Señorita Blair Y de verdad que... Me muero Se me ha metido por el otro lado Y de verdad que he hecho mucho en falta un botón Para abrir el mapa directamente Que yo sepa no... Que yo sepa no lo hay A ver Yo dije que mi casa era esto de aquí Pero no lo tengo claro De verdad A ver, por ejemplo Medical Sí, esto sería el médico Que lo tenemos ahí Pues entonces sí, esta es mi casa O sea, lo hemos hecho bien Pero no me cuadra el mapa Hay cosas que no apare... No, pero coño Si es que la iglesia no está tan cerca de... O sí Ah, simplemente no aparecen las casichas Las casuchas de mierda que hay aquí No aparecen No aparecen en el mapa Solo aparecen las casas más grandes Y por eso me lié Porque no vi las casitas de aquí Las casitas que hay en esta zona Ok Bueno Pues nada Entonces vamos a ir para acá Vamos a ir marcando todo el resto de casas Y desmontando lo que se pueda Absolutamente todo, eh O sea, me voy a meter aquí Aunque estas casas ya puede que estén desmontadas de por sí Pero aún así Creo que pasa aquí Coño, ¿por qué veo a través de las paredes? Joder Vale, sí, aquí hay sillitas Pues mira Desmontamos sillas también Ahí estamos Desmontar Desmontar Y desmontar O sea que sí vivimos muldraos al final Coño, qué alivio, ¿no? Estaba yo ya diciendo Bueno, a ver qué pasa aquí No, toda mi vida he engañado Para mí eso era grave Toda la vida he engañado Pensando que vivía en muldrao Y digo, ahora resulta que no Que vivo en, eh En el extra radio No, no, no Vivimos en muldrao Total Eh, 100% Muldraguiano Muldraguiense Bueno Venga Desmontar absolutamente todo Puertas Mesas Todo lo que tengamos a mano Incluso Esta mierda aquí Por cierto El otro día no podíamos desmontar Algunas cosas Porque necesitábamos el soldador Por ejemplo Un fregadero Necesitamos un soldador Para poder desmontar Completamente este tipo de muebles Coño, mira Un bate de béisbol Ah, es verdad Mis cosas Coño Se me había olvidado Las cosas que habíamos dejado Del viaje anterior Se me habían olvidado Completamente Pues nada Ya está Ya la hemos recuperado ¿Qué problema hay? Hombre, por favor No hay problema ninguno Esto Espérate Esto va fuera Y desmontamos Aquí Perfecto Oye, ¿cómo va la carpintería? Bueno Esto está casi, casi, eh Hoy Yo diría Al 90% Que vamos a conseguir Subir el nivel Que nos falta Vamos a poder hacer Los recolectores de lluvia Un poquito más avanzados Que se va A agradecer muchísimo Y espero que Así sea Mira tú La de cosas que estamos desmontando Eh, poca broma Vámonos a la planta de arriba Mira, me estoy aburriendo ya Pues no te aburras tanto, Lisa De verdad No te aburras tanto Ahora, ahora te doy un librito Para que te lo leas Mira, las camas de matrimonio Suelen dar bastante Bastante material Y bastante nivel de carpintería O sea que Esto va a estar bien ¿Tenemos que sacar las cosas Antes de desmontarlas O estoy perdiendo el tiempo? Yo creo que sí Que hay que sacar las cosas Pero no estoy seguro Este sillón no se puede desmontar Los sofás y sillones Parece que son Imposibles de desmontar Que eso es mentira Porque yo Yo he desmontado sillones Se puede hacer Eso te lo digo ya Uy, las literas Esto tiene que ser la hostia Tormenta, ¿no? Me he cagado A ver, bueno, espérate Vamos a probar suerte No, no se puede Hay que sacar las cosas primero Y entonces Lo que tú quieras Lo que sí deberíamos ir Es pillando No los tablones Pero los clavos sí Estaría bien Los clavos son un bien O sea, tengo un montón Pero Creo que es un material importante Tenemos cinco clavos Ok Mira, otra mesa aquí guapa Y la sillita pocha esta Que tampoco se puede desmontar Perfecto ¿Cómo va la carpintería? Uy Ay, qué poquito queda Queda poquito Pero aún así Creo que nos va a llevar Un ratillo, ¿eh? Nos va a llevar Un ratillo Lo bueno Pues mira Que de momento No nos está atacando nadie No estamos metiéndonos En ningún lío Creo que es positivo Así que nada Yo creo que podemos ir montando Aquí el símbolo Esta es esta, supongo Y ya vamos a la siguiente Yo lo marco ya de antemano Si total Lo voy a pelar Lo vamos a pelar Sí o sí Ahí Venga, yo imagino Que en alguna casa Habrá algún zombie rezagado Porque con la de movimiento Que ha habido Es imposible Que no quede ninguno Yo creo que es imposible Pero bueno Vamos a ver A desmontar a tope Bueno, amiguetes Vamos a llevarnos El Microondas Me lo voy a llevar a casa Porque esto está muy guay Además tenemos un nuevo menú En los microondas Creo que puede estar guay También usarlo Y echarle un vistazo Ahí estamos Como el microondas Pesa lo suyo Me parece que lo voy a llevar a casa Y de camino Vamos a leer algo Para quitarme el aburrimiento ¿Y qué hora es? Bueno, son las ocho y media Pues sí Vamos a tener que echar Un sueñecito también ¿Por qué no? Pero mira Vamos a tener microondas Es una casa ya Tolujosa ¿Qué me voy a hacer? Y me voy a traer también Una barbacoa Y lo digo en serio Me la pongo por ahí Una barbacoita así guapa ¿Por qué no? Venga, microondas Aquí Por ejemplo Ah, mira que maravilla Ya tenemos microondas Ah, por cierto Me dijeron que me dejé Encendido el horno Pues sí Totalmente cierto Totalmente cierto No me di cuenta Pero me habéis dejado 500.000 comentarios Y menos mal O sea, me he acordado ahora De chorra Porque se podría haber Prendido fuego a la casa Sin ningún problema ¿Eh? Pero bueno Eso tarda un rato ¿Eh? Eso tarda un rato Lo que tiene delito Es que se me haya olvidado De entrada Eso tiene delito Pero bueno Al menos No ha pasado nada No ha pasado absolutamente nada Venga, voy a ir guardando Otra vez Todo el material que tenemos Que creo que va siendo hora Me voy a leer la revista A ver si con esto Se nos quita el El aburrimiento Yo imagino que sí Sí señor Fuera aburrimiento Y vamos guardando Todas las mierdas Que hemos pillado Por el camino Pues ya hemos pasado la noche Y hemos dejado Bueno Gran parte del loot Que llevábamos encima Aquí tenemos otra puerta Que va a caer Aquí tenemos varios muebles Que si están vacíos Pues por supuesto Que los voy a desmontar Uno por aquí Otro por aquí Incluso la librería Que no sé por qué Tiene carbón vegetal Una librería Pero bueno Cosas de la vida Ahí vamos Cañas de pescar Que no hemos pescado En la vida En este juego De verdad No he pescado nunca Jamás Estas estanterías No las puedo desmontar Y nada Estábamos en esta casa Aquí parece que todavía Hay cositas que hacer Creo que Creo que me voy a ir Del tirón para arriba Para echar un vistazo A las A las camas Y demás Mucho cuidado Aquí Bueno Ya que estoy Radio desmontada también ¿Por qué no? Cuadernos vacíos Para mí Y nada más A desmontar Joder Que de clavos ¿No? Venga Perfecto Y muchos tabloncitos También ¿Vale? Bueno Espérate que aquí Hay algo más Una silla ¿Vale? Bueno Esto está ya lleno Desmontamos un par De mierdas más Y os digo que Hemos terminado La cama grande Perfecto Una mesa lujosa Y se acabó Ya hemos subido de nivel Esto es lo que estábamos buscando Y pum Ya para empezar Tenemos que leer Otro libro de carpintería Que no sé si tengo Sinceramente Ahora lo vamos a mirar Pero se acabó La tontería De desmontar Y no sé qué Ahora ya podemos Terminar las paredes Montar ahí una salida Que vamos a hacer con Vamos a entrar y salir De la base con cuerdas No sé si es buena idea Del todo Pero lo voy a hacer igual Venga Esto por aquí Clavos No tengo muchos encima Pero bueno Ahí tenemos en la caja Un huevo Me voy a Me voy a lisear ya Lo sé A ver Bueno no No estoy extremadamente cargado No pasa nada No pasa nada Ain't no ten Ain't no ten A ver Escaleras Necesito 15 tablones Madre mía Joder Pide más Bueno pues nada Pues 15 tablones Vamos a soltar aquí Los 4 Esto que tengo Y la escalera La voy a poner aquí mismo Así que Dejamos los tablones aquí Y necesitamos pues cortar Un montón de árboles Y traer los tablones No sé si llevo Hacha encima siquiera Creo que no No Hacha Otra hacha nueva Será por hachas ¿No? Para eso fui a West Point Hombre Perfecto Ahora sí Venga Seguramente tenemos Tablones por todas partes Pero Incluso podríamos ir A pillar los de las casas Pero joder Vamos a tener que andar Un rato Y pegarnos un pateo Muy interesante Esto por aquí Y esto por aquí Venga 12 tablones Más los que tenemos ahí La escalera ya está asegurada Y ya Ahí estamos Mira tú como se mueve A ver lo que tardamos En partirnos la espalda Evidentemente No voy a estar usando El coche ahora Para ir para acá Para allá No me parece buena idea A ver ¿Podemos construir ya esto? Sí, ahora sí Escalera Vamos a ponerlo A ver si me No, coño Al revés Gilipollas Esto no lo entiendo Bueno, lo pongo así Lo ponemos por aquí Si me deja De momento no me deja Y no sé por qué Igual tengo que poner Suelo primero O yo que sé Bueno, voy a tener que hacer Una cosa Bastante loca Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Vamos a poner la escalera Aquí de esta manera ¿Vale? Mira Se hace aquí automáticamente Eso parece Espero no caerme ¿Vale? Sí, se ha hecho automáticamente Aquí una Una baldosa Que va incluida Digamos en la escalera Y ahora podemos ir colocando Suelos A ver ¿Los suelos cuánto piden? Suelo de madera Solamente un tablón Pues mira Que baratico Que bien ¿Os imagináis? ¿No? Voy a hacer Una Enorme plataforma ¿Por qué te bajas? ¿Dónde vas? Espérate, espérate No, esto no me Esto no me hace gracia A ver si me lo haces mal ahora Con la que estoy liando Sí, sí Creo que se está yendo ya A tomar por culo A poner el No, yo lo quiero poner aquí Y pedazo de idiota ¿Cómo se hace esto? Esto me lo han cambiado Antes era del tirón Yo me ponía la altura Pero ahora no Ahora el tío se va O sea, la colega se va allí Al fondo Cuando yo quiero Construir esto aquí Vale, ya sé lo que había que hacer Creo Sí señor Había que construir Encima de Vale De la mierda Esta que salía aquí No sé si me entendéis O sea Te salía un suelo Pero en realidad no había suelo Había que construir un suelo Encima Y a partir de ahora Ya podemos ir construyendo Lo que nos dé la gana Al menos antes No había ningún tipo De sistema de estabilidad Y bueno Intuyo que ahora Tampoco lo habrá Así que no No hay que preocuparse Por nada Ya podemos construir libremente Sin ningún problema En teoría O sea que ahora vamos a poder Conectar esta parte de aquí Con Con la muralla Ahora pondremos ahí Un marco de ventana Y Colocamos una soga Para poder entrar Y salir Marco de puerta Para pared Que luego lo podemos convertir En un marco de ventana Si no me equivoco Ya estoy Ya estoy lisiado Que está muy bien A ver Sí bueno Necesitamos más madera Esto es lo que hay Hay que tener muchísimo cuidado Al entrar y salir Al bajar y subir De una escalera Porque Si nos caemos Nos podemos partir Las piernas O sea Patapocha Forever Podría pasar Y Y en este juego Que se te partan las piernas Puede ser Un puto desastre Esto no es como Seven days to die Que te haces ahí Un splint Y ya está Aquí Te puedes hacer un splint Pero la recuperación Va a ser muy lenta Y nos va a escapar mucho Nos vamos a quedar Todos hechos mierda Hostia He cogido los troncos En vez de La madre que me parió Anda pues mira Hemos podido pillar Todos los Todos los materiales Lo dicho Vamos a hacer La El marco de ventana Vamos a colocar Una soga Ya vamos a poder cerrar Todas las entradas A la casa Sin problema A ver De hecho Vamos a gastar ya Esto de aquí Y evidentemente Esto lo voy a asegurar No lo vamos a dejar así Porque me voy a caer Si lo dejamos así En algún punto Me voy a caer Y me voy a pegar una hostia Y os vais a reír Todos de mí Y no es mi intención No deseo yo Que os riáis de mí De verdad Vale Ventana Ya está No se ve Pero está Y luego pues Tendríamos que hacer El tema de la soga Ahora mismo Vamos a poner Más suelos Que ya os digo Esto es muy arriesgado Esto que estamos haciendo Y mejor asegurar No sé si ponerlo así O Esto igual es demasiado gacho Espérate A ver si tenemos algún tipo de Si tenemos una valla Estaca de madera O valla de madera Yo creo que podemos poner Una valla así Vale A ambos lados No creo que esto sea Demasiado caro Vale Ya hemos fundido otra vez La La madera A ver Donde están los troncos Ah No pillan los troncos Al final Al final Si que hemos aserrado Vale Pues mira Mejor Mejor que mejor Pero bueno Ya más o menos Hacéis la idea ¿No? Esto de aquí va a sobrar Estos dos trozos de madera Que los podemos romper Con la almádena Y no habría ningún problema Y vamos a hacer Lo siguiente Ya El siguiente paso El siguiente paso Ya lo hemos Lo hemos demorado demasiado Y ya es hora Talamos un árbol Aserramos troncos Pillamos todo Vamos a poner En el inventario principal Mejor ¿Vale? Y vamos a craftear A ver Supervivencia Materiales de hoguera Necesitamos Libros Periódicos Ramitas O revistas Bueno Ramitas Deberíamos tener Por aquí Unas cuantas ¿Verdad? Hombre Con tanto árbol Que hemos cortado Dime tú Vamos a ponerlo En el inventario principal Mejor Ramitas Ya está Pues ahora Debería salir Efectivamente Hacemos una hoguera Y ya podemos Colocar la hoguera Donde nos dé la gana Colocar hoguera Lo voy a poner Por aquí O mejor aquí A ver si lo podemos poner Vale Ya tenemos la hoguera puesta Así que empezamos a coger Cadáveres Espérate Tenemos todavía un montón de Sí, tenemos unos tablones Yo creo que voy a Chapar esto ya Ala ¿Por qué no? Y estos tablones Los vamos A soltar aquí De momento Y empezamos a pillar Los cadáveres Y a soltarlos Aquí O por lo menos Intentarlos A ver si los podemos soltar Ya sabéis Que queden encima De la hoguera Esta es la única forma Pues no Yo creo que Vamos a tener que ponernos Nosotros encima Justo encima De la hoguera Y soltar el cadáver A ver Pues no Joder machos Que me lo pintáis Muy fácil Pero no es tan fácil Esto nos va a llevar siglos Si me cuesta tanto Nada No hay forma Joder A ver Añadir combustible Cuaderno vacío Bla 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 Ramitas mejor Venga Ramitas Supongo que no tenemos Mechero Si no me jodas Que he cerrado Esto completamente Muy bien Vamos a tener que entrar Por la última La última entrada Que tenemos disponible Que está ahí En la otra punta Y ahora ya Creo que voy a tener que adelantar Lo de la Lo de la soga De hecho Me voy a llevar la ropa De este señor Está un poco hecha mierda Y da asco Pero bueno Hacer soga de tela Ya está Dos sogas de tela Con esto Los clavos Y el martillo Deberíamos poder hacer ya La bajada Sin problema Eso espero Y no debería correr tanto Cuando venimos por aquí Al final Colocar soga de tela Y ya está Ya podemos entrar Y salir de la base Sin ningún problema Luego podemos incluso romper esto Y ampliar la casa Que lo voy a hacer Ya que estamos Pues lo haremos también ¿Por qué no? Y supongo Eso mismo Nos faltaba el mechero Por eso no hemos podido Prender fuego Ahí a nuestros amiguetes Vamos a pillar este cadáver A ver si podemos bajar Por la soga Con un cadáver a cuestas No creo que sea una cosa muy fácil En la vida real ¿Verdad? Pero Pero que cojones ¿No? Pasar a través Bueno Si le damos ahí simplemente Ahí ¿Veis? No hay animación ni nada Pero ahí está Vale Pues el otro cadáver Que vamos a soltar por aquí Ya sabemos que no lo va a soltar Donde yo quiera Bueno Ese sí que lo ha dejado guay No sé por qué No sé si ha sido porque Yo le he dicho dónde Esto no va Bueno Encender fuego Ramitas más mechero Esto debería prender fuego Por lo menos A uno de los que hay ahí Ahí está Ya se ha carbonizado El zombie De momento solo uno Voy a ir pillando los cadáveres Y vamos a intentar apilarlos Que es lo suyo Los voy a intentar poner Todos los más Lo más cerca posible Uno de otro Y os podéis imaginar ¿No? Esto va a llevar un trabajo Que flipas Y me da mucho miedo Que el fuego se vaya Para mi casa No sé por qué Estoy haciendo esto Debería poner los cadáveres A tomar por culo Lo más lejos Cuanto más lejos Mejor Pero bueno Parece que no pasa nada ¿No? Mientras no estemos ahí Sobre la hierba Ni nada Parece que va bien Vale Una de las formas Que podemos usar Supongo Sería Apagar el fuego Recoger la hoguera Y luego Poner la hoguera En el punto Que más nos convenga Bueno Si nos dejara Que no nos deja Por supuesto que no Tenemos que ponerlo Claro Es que hay cadáveres Y tal Y no quiere Bueno Me da igual Tío El caso es que quemen Los puñeteros cadáveres Macho Esto es un lío No sé yo Si esto va a ser Muy para allá Encender fuego Jersey sucio Pues jersey sucio Mientras arda Pues estará bien Yo no sé Si esto así Va a algún lado Esto es muy difícil Y muy jodido O sea Me habían dicho Que podíamos poner Los cadáveres Donde me daba A mi la gana Pero no Hostia Que ha metido El cadáver Dentro de la De la hoguera En serio Espérate Donde He metido Un cadáver Dentro de la hoguera No se ha quemado Ni nada Pero Ahí está Mira Bueno Habrá que probar Suerte Igual no llevamos La sorpresa Voy a dejar Voy a dejar Eso ahí ardiendo De hecho Le voy a meter Un par de tablones Que esto seguro Que funciona Guay Añadir combustible Tablones Venga Y por qué Tengo tablones Con muescas Macho Eso lo he hecho Sin querer Venga Tablones con muescas Venga Que arda Eso ahí Que arda Bueno ya veis Que los cadáveres No arden Dentro de la hoguera Por lo menos No arden Yo llevo aquí un rato Cámara rápida Incluso Y nada En cambio Cuando los ponemos Encima de la hoguera Si Pero ponerlos Encima de la hoguera Ya veis Que es una puta odisea Voy a intentar Colocar encarando Y a ver si de esta manera Hay suerte Eso no cuenta Macho Arde Hijo puta Bueno pues nada Voy a tener que quemar Los cadáveres a mano Que también se puede hacer Y yo creo que va a ser mejor ¿Cómo? Con gasolina Gasolina en mano No sé cuánta gasolina Tenemos que gastar Para quemar a un idiota De estos Pero Probablemente será Será bastante Y nada Iremos otra vez A la gasolinera Y nada Recordemos que tenemos Varias gasolineras Gasolineras En el juego O sea que no debería pasar nada A ver Quemar cadáver Ah la arde Quemar cadáver Claro así es otra cosa Coño es que si quemamos Este cadáver de en medio Por ejemplo Deberían arder Todos los que están alrededor También Es mucho mejor Que con una puta hoguera ¿No? Mira como arden Mira que maravilla Así sí ¿Eh? Pues venga Vamos a empezar entonces A apilar cadáveres Aprovechando que lo estamos Haciendo así Yo creo que lo mejor ¿Qué ha pasado? Le he dado a quemar En vez de En vez de recogerlo Cuidado que es que Esto está muy cerca De la hierba Eso Me la juego ahí Ahí nos la jugamos Cuidado Venga Pillamos el cadáver Y vamos a A ir poniéndolos Bueno en este caso Es que no hace falta Esto no está Simplemente los apilamos aquí Y ya está Venga afuera Pues ya está Al suelo No 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 Coger cadáver Y Aquí Es que ya os digo Que aunque los quiera poner juntos No lo consigo Algunos sí Otros no Venga Arded Arde Venga Gastando gasolina Como un low Ya está De hecho ya hemos gastado El combustible O sea que para que os hagáis la idea Es un poco Un poco mierda Creo que no hemos llegado A sacar la gasolina Del vehículo Del que se nos rompió Creo eh O sea O igual sí Vamos a verlo Porque si podemos Si podemos sacar Si hay gasolina ahí Pues mira Bueno y aquí Ahí tenemos más bidones Pues nada Que coño no Claro Hay que ardan ahí todos Por lo menos de mi recinto Eh Lo que esté cerquita de mi base Esto no puede ser Esto tiene que arder todo Bueno esto está siendo Un trabajo terrible Ya podéis ver Que hemos quemado un montón Creo que esto es un desastre Hacerlo así Porque estamos desperdiciando Muchísimo combustible No sé que me pasa Dolor Me duele algo ¿Por qué? ¿Qué te duele amigo? Daño muy leve Bueno supongo que por estar Cargado No sé No tiene mucho Bueno no sé A la mierda Eh Voy a dejar el hacha por aquí El martillo también El destornillador De momento me lo llevo Esto va por aquí Llevo un tablón con muesca Que esto pesa lo suyo también Perro cállate Y ya está Y vamos a irnos otra vez A la gasolinera Esta vez vamos a llenar El coche Entero De combustible Que es lo que creo que hay que hacer Y llevarnos los bidones vacíos Que tengamos por aquí Otra cosa importante Que deberíamos hacer Pero eso ya será a la vuelta No tengo ni idea De cuántas bolsas de basura tengo Pero sería bueno saberlo Para ver Si podemos hacer ya El recolector de lluvia Grande Bueno Luego lo miraremos Ahora mismo vamos para arriba Como me la estoy jugando Macho cada vez que salgo por aquí De verdad Eh lo sé Pero bueno Mira tú El montón de Además que se queda el carbón Es ahí Que no sé cómo se quita Si es que Do yo que se podrá quitar ¿No? Eso queda muy feo ahí Bueno pues nada Entramos en el vehículo Le doy a la llave Así ¿Veis cómo se enciende? La lucecita Ya no es como antes Yo lo estoy intentando hacer bien Y arranca la primera Ven Coño hay tormenta Qué cojones Hay tormenta hoy Maravilloso Bueno Mucho ojo con los bordillos Y tal No hemos mirado La presión de los neumáticos Ni nada O sea me la estoy jugando Podría explotar Otra vez Y esta vez Me podría tocar Mucho más lejos De mi base La otra vez tuvimos suerte Incluso A la siguiente igual no tanto Mira hay tormenta En el juego Y en la vida real Maravilloso Ahora mientras no Vengan los zombies Estamos tranquilos ¿Verdad? Aunque si vienen Que vengan Que yo estoy preparado No Que va Vamos a ver Eh Si señor Por esta carretera Creo que vamos a llegar Fácilmente Este coche gira mucho mejor Que el anterior Se nota un huevo Y ya estamos en la gasolinera Mira tú que fácil Y que bien Vamos a hacer lo que me han dicho A ver si funciona Dejando el coche al lado Bueno espérate Apaga el motor primero Ya por seguridad Básicamente Vamos a Primero a sacar La gasolina Del coche Toda Y así supongo Que vamos llenando Los Todos los bidones Ya tenemos Tres bidones de gasolina Menos uno Menos uno Los demás Completamente llenos O sea Esto debería ser fácil Y Tenemos Otro bidón de gasolina lleno O sea Lo único que puedo hacer Es llenar el coche de combustible Que está bien Porque lo hemos vaciado Completamente Voy a soltar El bidón de gasolina Que tengo Para que no le dé A la colega Por coger la gasolina Y tal Sino que use El generador A ver Encender ¿Lo ha encendido ya? Sí Y a ver Si tenemos por aquí La opción De añadir gasolina ¿Ya? Así de easy A ver Perdón No me voy a ir Voy a apagar El generador primero Pero quiero asegurarme Ah pues no He echado muy poca gasolina Chiquillo Echale gasolina Bien ¿Qué pasa? Espérate Ah amigo Teníamos otro bidón de gasolina No estamos haciéndolo entonces correctamente Teníamos otro puto bidón de gasolina Hemos desperdiciado No, no hemos desperdiciado nada En realidad ¿Cómo cojones Se echa gasolina Directamente del surtidor? Que es que me habían dicho Que se puede Yo no veo que se pueda Hombre Es que sería lo suyo además Me voy a acercar un poco aquí A ver Coño Que son 300 usos Me han dicho por gasolinera O algo así O sea Es que es imposible Que no podamos Bueno Es que como podéis ver No me aparece ninguna opción Solamente Vehicle mechanics Mecánica de vehículos Y ya está Pues no entiendo nada No entiendo nada A ver El tanque de gasolina Pues sí Ahí está Completamente vacío ¿Cómo coño se hace esto? Adiós Helicóptero Espero que no venga por aquí Porque la cago A ver Voy a meter aquí Por si acaso Bueno amiguetes No me funciona No me funciona Estoy llenando Simplemente Los Los bidones Pero esto es un desperdicio Joder Es que si se puede hacer Voy a intentar poner El surtidor Por el lado Donde supuestamente Está el tanque Por si acaso Pero no lo sé No me cuadra esto mucho A mí Llenar gasolina Sí, claro Porque llevo un bidón vacío Encima Así no vale Así no vale Bien 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 Joder Ahora sí Ahora sí Vale, perfecto Nos hemos llevado al final Solamente un bidón vacío No voy a gastar Ya aprovechamos Y A ver Supongo que ahora habrá llenado El tanque entero Bien Sublime Sublime Nos vamos Nos vamos por donde hemos venido Suena el helicóptero por ahí a lo lejos A ratos Solo espero que no venga a mi zona Por favor Bueno, este coche de momento parece que está bastante bien Ya lo veis No tiene bollos ni nada Lo estoy cuidando un poco Bueno, tiene algún cristal roto y tal Pero lo estoy cuidando bastante más que el anterior Que lo maltratamos un poco Pues nada, amiguetes No ha estado mal el día, ¿verdad? Ya vamos a empezar Bueno, ya tenemos de hecho La La parte de arriba La segunda planta que vamos a tener Donde voy a colocar bastantes cositas Y vamos a dejarlo guay Quita, hombre ¡Hostia, no! Hostia, menos mal, señores O sea, un accidente así Te puedes herir, ¿eh? Te puedes pegar una hostia Y tu personaje Lo podemos joder vivo, ¿eh? Pero hemos tenido suerte Y no le ha pasado nada Hostia, macho Eso por no ir por el mismo camino que he venido Que estaba bastante tranquilo Anda, que hubiera estado gracioso Acabar el episodio Te puedes incluso matar En un accidente de tráfico O sea Imagínate Bueno, ya estamos aquí Todos los putos cadáveres estos Que habría que quemar Porque la verdad molestan mucho ¡Uf! Madre mía Bueno Me voy a llevar Tres bidones de gasolina Y vamos para casa Pues nada, amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Que ya está bien por hoy Espero que estéis pasando un fin de semana Fantástico No olvidéis visitar VideoBag Mi canal secundario Ya sabéis Tenéis el link en la descripción Tenemos un videoBag sublime de anoche Un cortometraje Bueno, no digo nada Por favor Simplemente echarle un vistazo Creo que os va a dejar muy locos Creo, ¿eh? Pero bueno, yo que sé Pues nada, amiguetes Muchísimas gracias por ver el vídeo Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido ¡Venga, Peñita! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete!